Eso es mami Yo soy el pipiripao y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitica que me dicen tu guayabita Si me dicen la guayaba pero pipiripao A mi me dicen la guayaba, pipiripao Porque me siguen las mujeres, pipiripao Yo soy el hombre que las quiere, pipiripao Y yo no tengo carro del año, mucho menos un gran marqués Voy apenas un Volkswagen y lo compre para ti Que si me dicen la guayaba pero pipiripao A mi me dicen la guayaba, pipiripao Porque me siguen las mujeres, pipiripao Yo soy el hombre que te quiere, pipiripao Y ahora le voy a comprar a mami una bicicleta Pero malona Yo soy el pipiripao y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami tengo todo lo que tú quieres Y me dicen la guayaba pero pipiripao Con el piripiri papi, pipiripao Y a mi me siguen las mujeres, pipiripao Es porque tengo lo que quieres, pipiripao Tiqui tiqui mamatiqui, pipiripao Curri 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 mami, pipiripao Ay yo soy el guayaba y yo soy el guayaba, pipiripao Y aquítiqui tiqui tita, pipiripao Que a mi me dicen las guayaba, pipiripao Yo sé que en la que es Bipipo